Hace unas semanas se destapaba un nuevo escándalo del rey emérito, esta vez en Kazajistán. Y tras cada nueva aventura que se descubre, nos hacemos las mismas preguntas. ¿De verdad es el rey nuestro mejor embajador? ¿Da estabilidad a la democracia? ¿Es más barato que una república? Quizá por ello el CIS lleva ya cinco años sin preguntar sobre la monarquía. Yo creo que fue el propio rey emérito el que les dijo Oye, deja ya de pregunta que me estáis haciendo que da peor que cagancho en al malo. Me gusta el matarme y ponerme un pino en la tripa. Y así seguimos agachando la cabeza como súbditos y aceptando medias verdades sobre la monarquía. Por ejemplo, la monarquía es más barata que la república. Eso no está nada claro. Lo que cuesta realmente la monarquía es un misterio. Ya que a la paguita que le damos a la familia real habría que añadir otros gastos que no se cuentan. Seguridad, mantenimiento de edificios, vehículos, funcionariado, viajes... Pero es de las monarquías más baratas del mundo. Bueno, si algo sé de economía es que lo barato al final sale caro. ¿Cómo vamos a echar al rey? ¿A quién ponemos de jefe de estado? ¿A Sánchez, a Iglesias, a Abascal, al que el pueblo elija? Escuchamos siempre los mismos argumentos. ¿República como en Venezuela o en Corea del Norte? ¿Mejor monarquía como en Reino Unido o Dinamarca? También podríamos decir... ¿Monarquía como en Arabia Saudí o Marruecos? ¿Mejor república como en Alemania o Finlandia? De los 27 estados miembros de la Unión Europea, solo 6 son monarquías. Con una monarquía profesional como la española nos aseguramos que no haya tentaciones caudillistas. Que ningún presidente se convierta en dictador. Y ahí tienen razón los monárquicos. Si de algo entiende la monarquía española, es de caudillos. Dicen que un político siempre podrá obtener más poder, ganar más dinero. Pero un rey en una monarquía parlamentaria tiene un límite. Sí, el cielo. Mientras no te folle a tu madre como si le pegas un tiro a tu hermano. Los mismos que en su día se declararon juancarlistas, ahora se declaran felipistas. Así que yo no me declaro monárquico si felipista... Dicen que Felipe no es como su padre. ¿No es campechano entonces? Dicen que Felipe está muy preparado. Que se presente a pasapalabra. O mejor aún, que vuelva Juan Carlos y concurse en quién quiere ser millonario. Y así podemos debatir sobre si los países monárquicos son los menos corruptos. En Alemania, República Federal, el expresidente Christian Wolff fue a juicio acusado de corrupción porque en 2008 aceptó una invitación a la Oktoberfest. Esa invitación incluía hotel y dietas durante el Festival de la Cerveza. Un total de 720 euros. Cuéntale tú a un alemán lo que hacía Juan Carlos un lunes cualquiera. El carácter de uno es así, otros pueden ser de otra forma. Ahora, mi bulo favorito es... A Felipe VI le han votado 15 millones de españoles en el referéndum de 1978. Aquí lo podemos ver en plena campaña electoral. La verdadera pregunta que se votó en su momento fue... ¿Aprueba el proyecto de constitución? Un PAC donde te metían la constitución, al rey y una consumición gratis en el New Escándalo. Y entonces le dije, para, 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 abrir la portezuela. Nunca hubo referéndum entre monarquía y república. ¿Por qué? Porque... No, no te lo cuento yo. Te lo va a contar Adolfo Suárez, expresidente del gobierno. Pues es simplemente que cuando... Que la mayor parte de los jefes de gobierno extranjeros me pedían un referéndum monarquía a los políticos. Claro, eso era peligrosísimo. En ese momento... En encuestas de un país. Claro. Y era feliz porque lo estaba lleno de la cotidia. Entonces yo metí la portazuela y la volvamos aquí a... Y de aquella manera... Y que había solido sometido al referéndum. Claro. Y era, claro. ¡Gracias!